¡Suscríbete al canal! Este día, porque también es el cierre de los foros, no lo permitas, actúa, que son de los foros antibulling que organiza el Instituto Mineralense de la Juventud, que se trata, como dice su nombre, de bullying. Entonces, chicos, yo ya no les digo más, así que vamos a ver todo esto. Los foros juveniles de inclusión social llegaron a su fin el pasado viernes 13 de diciembre, con un encuentro al que asistieron 1.400 jóvenes provenientes de diferentes escuelas secundarias de mineral de la reforma. La cita tuvo lugar en el Parque El Polvorín, de la Colonia 11 de Julio, y contó con la presencia del ingeniero Filiberto Hernández, presidente municipal de Mineral de la Reforma, así como del maestro Guillermo Péredo Montes, director general del Instituto Hidalguense de la Juventud. Durante el 2013, se realizaron un total de 20 foros de inclusión social, en una gira que dio inicio con el municipio de San Salvador. Los foros más concurridos fueron los de Tizayuca, Tula de Allende y Zempuala, con más de 1.100 jóvenes asistentes en cada uno. Los foros de inclusión social también se llevaron a cabo en los municipios del Cardonal, Ixmiquilpan, Singilucan, Villa de Tezontepec, Santiago de Anaya, Tlanchinol, Zapotlán de Juárez, Atotonilco el Grande, Alfajayucan, Misquiaguala, Tepeji del Río, Pachuca, Actopan, Emiliano Zapata y Huichapan. Desde su inicio en el mes de abril, los foros de inclusión social atendieron a un total de 12.050 jóvenes, quienes participaron en múltiples actividades, juegos, toquines, monólogos, con lo que se sumaron a la lucha contra los prejuicios y la discriminación. Ahora me encuentro con el director del Instituto Hidalguense de la Juventud. ¿Qué mensaje le darías a los chavos en los foros de inclusión social? Bueno, primero, antes que todo, muchas gracias. La verdad que hoy nos sentimos muy contentos de estar aquí en General de la Reforma, de haber sido invitados por su presidente, el ingeniero Filiberto Hernández, para poder cerrar con brochedor esta actividad que me parece importantísima en la campaña contra el bullying. Y además también ser sede del último foro de inclusión social que desarrollamos a lo largo y ancho del Estado. Y todo de verdad, gracias al apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud. Estos foros particularmente se encargaron de sensibilizar mucho a la juventud en materia de combate a la discriminación, ya que este es uno de los principales problemas que atraviesa la juventud. Y bueno, nos sentimos muy contentos de poder haber llevado esta campaña, sobre todo en muchas instituciones de nivel medio superior y superior. Además de poder también llegar a muchos niños, niñas y sobre todo padres de familia. Quiero también decir algo muy importante y aprovechar el momento. Este webshop Qt ha sido reconocido incluso a nivel nacional como uno de los más importantes, de los más bien elaborados. Y también quiero que en esta fecha especial, uno mandar un mensaje a todos los jóvenes que nos ven a través de este importante medio. Desearles lo mejor para este 2014. Felices fiestas. Que si consumen alcohol, lo hagan de manera responsable y que nunca, que nunca combinen el alcohol con el volante. Este es el mensaje de todos los que trabajamos en el Instituto de Alianza de la Juventud. Y nuestro compromiso, el compromiso del gobernador Francisco Olvera, a seguir trabajando en torno a programas de juventud. Pero específicamente aquí en el municipio de Mineral de la Reforma. Y pues muchas gracias a todos y reciban un saludo de parte de todos. Gracias. Bueno, gracias por el mensaje y seguimos aquí en los foros de inclusión social. Todos tenemos prejuicios, pero no todos discriminamos. Y el que discrimina, no lo acepta. ¿O sí? Te presentamos a Camila Peralta y a Brittany Cadena. A Alonso Picar y a Brian Carlos Rubio. Las mismas personas con dos personalidades. La única diferencia entre ellas era su color de piel y lo que parecía reflejar un nivel socioeconómico distinto. A estos personajes los inventamos y los pusimos en una red social, para darnos cuenta a quién era más aceptado. Ambos hacían peticiones de amistad al azar a las mismas personas al mismo tiempo, sin más información que la fotografía. Camila Peralta fue aceptada 100% más veces que Brittany Cadena. Además, recibió seis veces más comentarios y mensajes saludándola que Brittany. En uno de ellos incluso, una persona le brindó sus datos para que lo contactara. En el caso del hombre, la diferencia fue mucho mayor. Alonso fue aceptado 300% más veces que Brian. Además, Alonso fue suspendido una vez, mientras Brian, cuatro veces, porque algunas personas lo denunciaron como posible amenaza de spam. La última vez, su cuenta fue cancelada definitivamente. Cuando nuestro experimento terminó, a cada una de las personas a las que se le solicitó amistad, les mandamos un mensaje invitándolos a venir al Museo Memoria y Tolerancia. En México, las mayores causas de discriminación son el color de piel, en nivel socioeconómico, la religión y la orientación sexual. Y aunque como sociedad hemos avanzado, los prejuicios y la discriminación están más cerca de lo que creemos. Queda en nosotros darnos cuenta de nuestros propios prejuicios de todos los días y así construir una sociedad más tolerante. Bueno, chavos, seguimos aquí en los foros de inclusión social y ahora yo me encuentro con Beto Melo. Beto, ¿cómo te sentiste con el público de aquí de estos foros de inclusión social? Pues bastante bien, bastante conectado. Estas ideas del Instituto de Alguense de la Juventud de traer hacia los mismos lugares donde está la gente, porque aquí se sienten identificados. Estamos llegando a su territorio, estamos llegando a los lugares que ellos se sienten más cobijados y nos están permitiendo a nosotros entrar. Es una excelente, excelente idea por parte del Instituto y por parte de la Secretaría. ¿Y qué actividades siguen contigo? ¿Qué es lo que sigue para ti? Te digo, como nosotros estamos trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tenemos que desarrollar y desarrollamos más programas en materia de prevención, de difusión cultural y de prevención de la violencia. Entonces todavía tenemos aplicación del mismo stand-up que se estrenó aquí, lo vamos a difundir a nivel estatal, con el Mimo Nanay y con la obra de Teatro Liberty que también estamos llevando hacia todas las regiones. Bueno, ¿me puedes platicar un poquito más de tu actividad actual, por favor? Sí, se llama un stand-up, que es una conferencia, una plática que venimos con los chavos en el formato stand-up comedy para que ellos vayan interpretando y vayan encontrando lo que la realidad tenemos todos los días, lo que es bueno, lo que es malo y las tantas y tantas malas costumbres que tenemos, pero lo hacemos de una manera divertida, cómica y simplemente a través de la comedia hacerlos un poquito de recapacitar. Oye, algo que no me dijiste es cómo se llamaba tu actividad. Ah, la actividad se llama el stand-up comedy, no eres tú, soy yo. Esa frase que hemos escuchado tantas veces, otras veces las hemos dicho y aquí se trata de inclusión social, de no discriminación y es que muchas veces no discriminamos por los propios gustos. O sea, el problema no eres tú que tengas afinidad por un equipo deportivo o por un tipo de música, soy yo que no te respeto y que te discrimino. Aunque esa frasecita igual la ocupamos para otro tipo de cosas, pero no aplica para estas cosas. Sí sabes para qué frasecitas la ocupamos, ¿no? Sí, mira, pues es que te podríamos decir que la relación va muy bien, eres una persona muy linda, pero es que no eres tú. ¿Soy yo? Así es esto, pero ellos lo ocupan para concientizar a los chavos, no para terminar con nadie. Bueno, aquí seguimos en los programas de inclusión social, muchas gracias por la entrevista y aquí seguimos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel, tengo 28 años, soy originario del estado de Hidalgo, soy técnico mecánico, estoy casado y tengo una hija. La verdad, tengo una vida muy normal, estoy contento y mi familia vive tranquila. Yo soy Arturo, amigo de Daniel, lo conozco desde chavo, soy aventurero y me gusta vivir la vida como va. Dicen que soy medio atrabancado, no sé. Esos somos nosotros, tenemos poco que entramos a la preparatoria, jugábamos mucho y tratábamos de sacar las clases lo mejor que se podía. No era gran cosa, la pasábamos bien, Arturo jugaba muy bien, jugaba en varios equipos. En fin, buenos amigos, divertidos, con sueños, invencibles, únicos, pero sin experiencia, con ganas de vivir. Pero no sabíamos cómo. Los jóvenes no miden riesgos, piensan que todo es fácil. Las tentaciones llegaron rápido. Fiestas, mujeres, alcohol. Pero luego... Ya están muy fresas, ¿no? ¿O qué? No, tranquilos. ¿Sí? ¿No tienen algo más emocionante? ¿Qué, traes? ¿Tú de cuándo acá? Ay, no seas anturron. Mira, tranquilos, esta es de la buena, güey. Esta les va a gustar. Y ya está. Un segundo. Un momento. Este momento. Ni antes, ni después. Véanlo bien. Aquí comienza o se acaba todo. Solo un segundo para tener una vida o perderla. El problema es que es tu vida. Pero algunos no lo sabemos. Puede saberse muy dura. Yo no le entré a esa cosa. Ni ese día, ni después. Pero Arturo... Su deseo emocional de experimentar nuevas cosas lo alejó de todo. Y todos nos alejamos de él. Nunca entendí qué buscaba o qué encontraba con esas cosas. Nunca encontré nada. Después se puso mucho peor. Creo que hasta la cárcel fue a dar. Antes de terminar la prepa, su mamá me pidió que lo fuera a ver. Que estaba muy mal. Querían que hablara con él. Lo metieron a una granja. ¿La granja? ¡De ese pinche lugar no vuelvo! ¡No! 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 ¿Qué quería hacer? ¡Yo solo quería vivir! Nos vamos a dar un paso chido ¿Qué pedo mi tigre? ¿Qué tal es el valedor? Échame dos papeles Está un rato ¡Hijo de tu pinche! ¡Güey! ¡Güey! ¡No mames! ¡Ya te lo chingaste! ¡Ya te chingaste mis papeles! ¡Corres! ¡Corres, pendeja! Y aunque ya todo acabó No estoy tranquilo Lo peor es que a mí también me afectó Me quedé callado Haz tu parte Gobierno del Estado de Hidalgo Secretaría de Seguridad Pública Bueno, aquí seguimos en el cierre de los foros de inclusión social Ahora estoy con los chavos de Ambligo Market Bueno, chavos, ¿cómo se sienten? Pues muy contentos durante todos los foros que nos permitió el Instituto Fuimos muy, muy, muy contentos Aprendimos muchas cosas nosotros como banda Aprendimos a trabajar con el equipo del Instituto Y muy, muy contentos Bueno, ya vimos que aquí uno de los ombligos Market Trae nuestro logotipo de Qt Bueno, es lo más similar posible Bueno, chavos, ¿ustedes qué experiencia sacan de estos eventos? Pues fíjate que la experiencia muy padre es el acercamiento que Logramos tener con los chavos Durante toda esta gira En los distintos municipios de Hidalgo Pues acercar nuestra música Llevar nuestro mensaje Y sobre todo pues hacer lo que dice el nombre Incluir a los chavos en este movimiento Y pues muy agradecidos Y muy a gustos con compartir estos momentos Con todo el equipo Con ustedes Con los del Instituto Bueno, ya nos hablaron de su disco Sus presentaciones y mensajes Ahora vamos a ver uno de sus videos Que se llama Vapor ¡Suscríbete!